Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, soy Bam. Antes de empezar con el video quisiera mandar un saludo a AgusGame08 HappyGamerYouTube Y si quiere que le mande un saludo en el próximo video, tienen que dejar un comentario pidiendo saludos. Y si me olvidé de saludar a alguien, por favor, recordemelo en este video. Ahora los dejo con el video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Uy, la verga, no sé si llego. Llega, maricón. Pasas a andar por el agua. Si llego a la casa, es un sitio. Es que marco en Metrópolis fue el compañero. Ah, compa, en la funda de desafío, compa. Salteaba uno, no, 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 no. No era uno, eh. No, 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 no de los que no son para siempre ¿alguien tiene un mini? yo acabo de encontrar uno si, a mi me sobra uno también yo arriba tuyo yo acá en la cuevita, no, ya vinieron a mi cuevita si, se me la enseñó a mi hermano, órgana con así acá, acá, ya fui ahí mira, se ocupa, güey ahí es donde marque si, a ese rol también me dispararon capaz quiere dar a alguien capaz acá, acá dejáselo, mira, junto a este o llévaselo acá hay uno acá dejé uno seguro que le tengo que dar, le debo que llevar acá, acá dame dame dame, dame dame, dame, pablo ah no, se me damos pablo acá hay uno y pablo tiene el otro los héroe usan la capa El chico debe estar diciendo, oh, tenemos contra, me tocó con un rey helado ¿Por qué me pedías solo uno? Porque tiene escudo grande O tiene el sorbet, no, escudo grande debe tener Avión, avión, ah, no, pero El compañero creo que es ¿Quién se le quita la pistolita? Uy, este caramelito no sabe construir Uy, pará que di vuelta la escalera Tenía el de quedar en el top 6 y quedar en el top 12 en escuadrón Cambié el del top 6 y me tocó sobrevivir a oponentes ¿Qué tal? Ah, no, registrar caja de munición ¿Qué tal, eh? Eh, acá tenés marzanita, amigo Acá tenés... Macía, acá tenés el muñeco, ¿no? Sí, sí, ya lo completé en la partida anterior Acá tenés otro, Macía, ¿a querés? Agarra el muñeco, ¿no? Muñequito Anda, anda, anda Anda, anda todavía el flanco Uh, Pablo En el talón de aquí le te di Oh, mierda, piqué todo Hoy jugué una, llevaba 9 kills Y quedé segundo contra uno que tenía una kill Y encima había uno que me estaba espectando Entonces yo me hacía el que jugaba agresivo, ¿viste? Iba a buscar, iba a matar Y me salía, che Acá hay un franco morado, no sé quién quiere No, tengo uno legendario, ¿sabes? Bueno, bueno Monto para abajo Sí, después podemos caer en el bloque No Porque está recopado, che ¿Qué es lo que hay ahora? Es como un coliseo romano cuadrado No, hay una cancha de fútbol americano, kill ¿Sí? Ah, entonces está allí, velga Son los que están aquí encerrados, ¿no? Son los que juegan Son los mismos que le dicen al fútbol social Pero el que se dejó, el que se dejó mini fútbol acá, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es el programa? Hay un escudo grande ahí, pero yo no puedo llevar Yo lo llevo, yo lo llevo ¿Cómo está? Yo puedo llevar, yo puedo llevar Ahí está abajo, paloma ¿Abajo? ¿No estás conmigo, hermano? Está bien La zona, la zona, la zona ¿Quién puede llevar mini escudos, seis? Yo estoy llevando escudos grandes ¿Por qué? ¿Qué te tocó? Yo tengo la pistola pesada, pero ya fue La dejo ¿Qué llevas? Porque no tenemos Llevo un franco Un fusil de asalto gris De escopeta azul Seis mini escudos Y dos escudos grandes Ah, vos Podrías haberme dado el escudo grande Yo estoy llevando uno Y así llevas solo un objeto de curación Sí, bueno, ya fue Ya dejé la pistola Así que no te lo llevo Yo diría que me lo des Para futuro loot No Como yo te di El franco pesado Para No Si te quitan vida Me pedí Punto ¿Qui? Bueno Problema tuyo Que no tendré espacio Uy, estamos medio lejos Yo si veo una mejor arma Lo dejo Otro escudo grande Ahora solo puedo llevar Uno de esos ¿Te imaginas que ganemos esta partida? Creo que ya estamos dentro del top Uno de piso Y si está re lejos Que quiere que me teletransporte Muerto ¿Qué momento corrieron tanto? ¿Qué momento corrieron tanto? Iban a sacar tu marquita ese ¿Qué? Ah ¿Qué marquita? Uy, el compadre muere ¿Cien le saqué? Solo 100 Eh, tiene la skin nueva Así que No sé qué ¿Dónde están? Ahí donde está el compadre Pero se regala, eh Son de cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esperando? Yo me estoy mandando No En eso Uno Uno en el piso En la cabeza Ahí, ahí Donde tirado el gases Subo la colina Ahí tiene que estar El de la skin nueva Estoy subiendo la colina Para agarrar Buenísima Hay una bazooka ahí Eh, acá hay una bazooka Eh, ¿qué me roban el lula? Acá también tiene una bazooka No, yo la bazooka Yo, yo, yo Acá tengo uno Acá tengo uno O es el legendario Este legendario Bueno, llevo el legendario Toma el morado Si querés Lo que no tengo que dejar Boletiro, la ven No, no, no Pero digo ¿Puedes seguir agarrando El encudo grande? Sí, uno nomás Uno nomás Ah, no, no, no Ah, mi van Ivan está allá No, no, no No, no, no Dale uno al compa Ahí quedó Ahí salió Toma, Ivan Dame el bazooka legendario Ahí está Bueno Uh, la zona Dígame que tienen para saltar Tengo para saltar No, sincero No, que me diga ¿Tené o no? No, no, que te diga Lo que te dije Carajo Ah, no, no, no Si llegamos Si llegamos Se cierra lento Pues si todavía falta un minuto Para que se empiece a trobar ¿Qué? Ya se está cerrando Gil Chuy, ya tengo Lo de 129 de manera Yo no tengo nada Curio Va solo un bazooka Uh, que látimo Es que Pablo me ganó Se juntaron los loot Creo No, yo me hacía otro No, el compadre Debe ser que lo luteó Al mío No sé Hay uno que me quiso agarrar La SCAR dorada Ahí al toque Me tiré Uy, cierto ¿Había alguna SCAR? Aparte de esa No, creo que no Yo confiado De que tenía SCAR Creo que me dejé Franco pesado por O Franco pesado por O Podemos subir acá arriba Y nos armamos ahí Sí, ché Y abajo voy a poner Trampa Oh, ok Yo soy una gana Que no fue masivo Me siento En ese O En ese O En la montaña Hay uno Pero se va ¿Lo viste? Vale, vale, vale Sí, sí Se va, se va Está saltando ahí Sí No lo veo Ya lo bajo Y lo vas a ver ¿Ve? ¡Ahhh! ¡Carampo! Uh, casi le disparo Al telescopio ese Pensando que era el Sí 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 Se fue Agarró un avión Parece Yo no sé Si le dan A mi coronita Me cuenta Como mi cabeza O no Porque por ahí Me asomo un poco No lo vayan a No lo vayan a Venir por NO Porque por ahí Se escuchó Franco pesado ¿NO? Ok Yo vigilo NO ¿Quién está saltando acá? ¡Rechi! Después se come El francazo ¿Quién te va a comer Mata en el barco? Tiene que saltar El compare No se está rompiendo acá No puedo armar Tengo para saltar ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No es como arma ¡Ja, ja, ja! Están peleando Tengo saltadera O cualquier cosa Pero fíjense Donde yo estoy Cuando diga Voy a usar la saltadera Así lo usamos todos Por si no atacan mucho ¿Qué colores tiene? Me gusta El rey dorado En azul Y en amarillo También está en negro ¿No? Creo ¿Vamos a usar? Sí Sí En negro El rojo No me gusta Porque me van a ver Mucho Quedan 11 O sea Unos otros Y ponele Que dos escuadrones más Si es que están Completos Y eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cae un globo en N Pero acá tenemos la posición Pero voy a observar A ver si alguien va por el globo ¿Qué tal? Ay, punto maldito ¿Por qué no tenemos que mover un poquito? Rearmamos una que base Y nos tenemos que mover Che, voy a llegar por el globo ¿Me cubren? No, no contigo Si, si Anda, dale Está acá no más Está acá no más Ya, ya están No, no, no Ok, ok, ok Lo veo Abajo Guardi, van La montaña Guardi, van La montaña La montaña Lo veo, lo veo Lo veo ¿Bajaste uno o no? No, no, no Sí, bajé uno No, no, no Uh, lo bajaron Estaban muy quietos Bajaron a otro Si lo cura lo reviento Uh, ya no lo veo No, no, no No, no, no Están arriba Están arriba Pero le disparo el otro escuadrón No, no Tengo para asaltar Cualquier cosa No se preocupe ¿Dónde está el otro, Iván? Que vos le disparaste En 100 a 1 En la casita Donde está la tirolina Ahí abajo Me tomo el escudo grande Porque me tocó un escudo grande Y no lo puedo llevar Sí, tómatelo yo Ahí está Me tocó un escudo Ah, en la casita Del fondo Había gente En la montaña Yo vi que En la montaña también Sí, ahí bajaron Uno en la montaña También Pero bajó otro O sea que quedan Tres equipos más Oye, el Gil que me está apuntando Creo que me lo veo Uff Pues se queda muy quieto Para disparar Lo de la montaña Tengo que ir a la zona ¿Por dónde vamos? ¿Pongo la saltadera? Sí, poné Ven Pero ¿Tú no puedes subir? A ver Ahí subí Voy a poner la saltadera acá Ahí está Ahí está Acá la puse Acá la puse Vámonos Vámonos Capitán Vámonos 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 Ahí te dieron La baja Cuidado de dónde está Arriba Entonces Vámonos 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 Empezamos A los bazucazos Vámonos 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 Esa te dan No, maricón Sí, nos volamos Y atrás, 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 atrás Vale, vale, vale Atrás, atrás, atrás Ahí murió, ahí murió el otro Y hay uno que cayó atrás, ¿no? Sí ¿Dónde está? En la escalera debe estar, maricón No, no, está acá abajo Está acá abajo En ese o Había uno acá abajo Y está por acá Se fue, se fue Acá está No lo veo, ché Vale, ya tengo Vale, bazooka Ahí hay uno, ¿no? Vamos arriba, vamos arriba No pierdamos la altura Quedamos contra dos Se fue la bazooka No tengo más Te lo dejé Lo veo, lo veo En N Se suicidó Oh, me sacó una banda de vida A mí también Cuidado contra uno Cuidado contra uno Bien, bien Vení para donde ya estoy Me estoy curando con una hoguera Che, mi bazooka le cayó al lado Y no le hizo nada de daño ¿Tenés cubo? ¿Tenés cubo? ¿Tenés cubo? Sí, una Yo tengo venda De acá también hay más venda que quisiera Dame, dame el mes cubo grande Ahí está Ahí está disparando el Kumpa, creo No, no, está bien No, no, está bien Debe estar por ahí por la cajita De la rusa Me parecía sospechoso A ver, yo me hallezgo Me voy por el piso Y si me di Vámonos Tenemos franco pesado Rompimos todo Yo no tengo franco pesado La isla mirando el piso Ahí te lo veo, lo veo, lo veo Era un caramelito 6 kills, bien, eh Espero Espero el pablo que luego que estás ¿Qué? A la 10 kills te dije ¡Suscríbete al canal!